Antes de que inicie este video, debo de aclarar que las teorías planteadas no me pertenecen. En la descripción del video podrán encontrar los links de las cuentas partícipes. Una vez aclarado eso, comencemos. El gran recorrido que hasta la actualidad ha tenido el videojuego conocido como Free Fire, sin duda ha generado consigo toda una numerosa comunidad que constantemente se encuentra compartiendo todo tipo de contenido sobre este mismo juego en las diferentes redes sociales. Y es bastante evidente saber que TikTok es una de esas plataformas que ha tomado gran fuerza en estos últimos tiempos. Realizando una detenida investigación por esta misma red, he logrado recopilar unos cuantos videos que explican todo tipo de sucesos o misterios que hay dentro del propio juego. Así que les recomiendo ponerse cómodos, ya que en esta ocasión podré mostrarles el top 5 misterios de Free Fire en TikTok. Número 5. La misteriosa silla de Free Fire. Empezaremos con un misterio generado por el creador Hermax. En uno de sus TikToks habla sobre una misteriosa silla que se encuentra en el mapa de Bermuda. El contexto sería que él se encontraba tranquilamente jugando una partida en dicho mapa. Cuando al estar dando vueltas por esta isla, notaría la presencia de este objeto en una de las casas de esta misma isla. Por más normal que esto pueda parecer, él menciona que es muy extraño ver cómo es que en toda la casa solo existe justo esa silla. Además, se logra apreciar cómo este objeto tiene unas cuantas manchas. Como tal, no se sabe de quién podrían ser esos rastros. Podría ser que haya pasado algo justo ahí. Es decir, quizás exista alguna historia oculta detrás de esa silla. Además, otra cosa que hace que sea bastante incómodo observar a este objeto, sería que se encuentra en una isla bastante alejada, bastante solitaria. Incluso, el creador Hermax asegura que esas manchas contenidas en el mueble forman la cara de una bruja muy perturbadora. La verdad, esto último no logré apreciarlo yo mismo, pero me gustaría que ustedes investigaran y me dijeran si realmente logran ver dicha forma. Número 4 Teoría perturbadora de los bots Dentro de este perfil de TikTok, pude encontrar toda una teoría bastante espeluznante sobre los bots que podemos ver en el juego. Se menciona que muchas personas de la comunidad del Free Fire consideran que estos bots realmente solo se tratan de unos simples personajes programados por Garena. Pero existe una teoría que menciona que realmente no son simples programas, ya que se cree que hace muchos años, en la isla de Bermuda, el gobierno empezó a hacer una limpia en la ciudad. Y para ello, tuvo que tomar de prisioneros a todos estos jugadores, poniéndolos en contra de su voluntad, para que de esta manera se eliminaran entre ellos mismos. Y todo esto, dentro de una isla alejada, y sin ningún tipo de salida. Y la verdad, considero que si tiene cierto sentido, que los bots se traten de los anteriores habitantes de Bermuda, ya que no tienen ningún tipo de preparación militar. Por eso mismo, es que no son capaces de generar gran daño por su mala puntería. Además que se puede ver, como estos constantemente se encuentran corriendo, como si buscaran la manera de escapar. Todo lo que anteriormente te mencioné, en sí solo se trata de una teoría. Pero considero que cobra mucho sentido, e incluso, si se dieron cuenta, es como si todos nosotros fuéramos bots. Ya que como tal, el personaje que utilizamos, realmente es lanzado a una isla, junto con más personas, para que de esta manera, podamos combatir, y así, ser el último sobreviviente. Es como si todo el juego, se tratara de algún experimento. Déjenme en los comentarios, lo que opinan al respecto. Número 3. Signos y formas ocultas. En este puesto, te hablaré de un misterio, que logró encontrar nuevamente Germax. En esta ocasión, se trata de algo oculto, dentro del propio mapa de purgatorio. Específicamente, estoy hablando de lo que pareciera ser, una tipo referencia a Jesús. Esto mismo se observa, por la cruz que logra formar este poste. El cual, se encuentra ubicado, en una de las orillas de purgatorio. Y al igual que en el puesto 5, esta misteriosa cruz, se encuentra en medio de la nada. Pero por si fuera poco, si nos fijamos en el suelo, de esta misma zona. Lograremos percibir una mancha, o una textura muy rara. La cual podría asimilar a un macho cabro. Por más loco que pueda sonar todo esto. Recuerden que anteriormente, en el mapa de Bermuda, existían más referencias al diablo. Las cuales, actualmente, ya no se aprecian. Puesto que varios empezaban a darse cuenta de este detalle. Lo cual, obligó a que los desarrolladores tuvieran que quitar eso. Actualmente, aún no se sabe, por qué es que Garena, sigue haciendo uso de texturas tan perturbadoras. Número 2. Mensajes ocultos. En este segundo puesto, te hablaré sobre aquellos mensajes, que nos parece ocultar el propio juego. Como tal, se sabe que a lo largo y ancho de los mapas, es posible apreciar distintas cosas extrañas. Pero sin duda, lo que diferencia al mapa de purgatorio de los demás, serían sus múltiples mensajes, que aparecen en distintos carteles por las carreteras. Por ejemplo, tenemos el caso de este de aquí, el cual anteriormente ya había mencionado. Pero en esta ocasión, les traigo otra posible traducción sobre lo que podría decir en ese mensaje. La traducción sería la siguiente. En un año, descubrirás que no estás solo en el juego. Descansa en paz hoy. Como tal, tampoco está 100% confirmado que esa sea la verdadera traducción. Sin embargo, es bastante similar a lo que viene en el cartel. Pero si de casualidad, realmente este sí fuera el verdadero significado de lo que dice. ¿Qué es lo que nos estarán queriendo decir con esto? Ahora te mencionaré a este otro cartel, que también se encuentra en purgatorio. Considero que esta imagen es aún más conocida que la anterior. Sin embargo, actualmente no se ha podido saber qué es lo que dice. Además, tampoco se sabe quién es esa mujer que sale a un costado. Quizás podría tratarse de la persona responsable de la guerra generada entre Bermuda y Purgatorio. O podría ser que se trate de una mujer desaparecida en la isla. Me gustaría que me comentaran qué es lo que ustedes creen al respecto. Número 1. ¿Por qué sigue funcionando la fábrica y la torre de control de Free Fire? Ahora toca el turno de hablar de otro de los mayores misterios existentes y generados por la comunidad desde tiempos de antaño en Free Fire. Estoy hablando sobre el misterioso caso de la fábrica y de la torre de control. En primera, ¿por qué la fábrica de Factory sigue sacando humo como si esta funcionara? Si en teoría, la isla de Bermuda fue abandonada. Como tal, no existe personal como para que aún opere dicha industria. Y a pesar de eso, se puede ver perfectamente que aún sigue saliendo humo. La segunda cosa rara es referente a esta torre de aquí. Como sabrán, en la parte superior hay una tipo hélice que gira constantemente, como si aún funcionara. O como si existiera alguien dentro haciendo funcionar todo ese mecanismo. Estas dos preguntas podrían tener una posible respuesta. Y no es que realmente existan aún habitantes en ese lugar. Sino más bien, podría ser que tal abandono de la isla no haya sucedido hace mucho tiempo. Lo cual provocaría que estas cosas aún siguieran en función. Pero sinceramente es complicado saber si realmente es eso. Puesto que observando detenidamente las estructuras, se puede ver como estas ya están bastante descuidadas. Me gustaría que ustedes me dieran sus teorías al respecto. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Antes de irme, quería agradecerles puesto que ya hemos conseguido los 200.000 suscriptores en este canal. Muchas gracias a todos por ese apoyo que dan al contenido constantemente. Además, quería invitarlos a que me siguieran a mi Instagram. Puesto que estamos cerca de los 1.000 seguidores. Que por cierto, por ahí mismo me pueden enviar todos sus misterios. Ahora sí, para finalizar con esto, sin nada más que decir, me despido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!